Todos los amigurumis, todos los muñecos de apego, los perritos personalizados, yo tengo Rottweiler, tengo chiquitos, tengo grandes, de diferentes precios, para elegir colores, y personalizamos el perrito. Vos tenés un perrito que tiene una hacha en el ojo y en la oreja, lo hacemos, lo tejemos. Se puede lavar adentro de una funda de una almohada, se pone en lavarropa y queda perfecto. Ojitos de seguridad, cosidos y bordados a manos, súper accesibles, y aparte la gente cuando ve los perritos, los conejitos, los koalas, los chicos se vuelven locos. Los chicos les encanta, es una técnica japonesa que bueno, y cada tejedora tiene su estilo, cada uno le pone algo suyo, algo, una creatividad única. Y hoy estamos en una etapa difícil, porque no tenemos el espacio público, porque bueno, como yo estoy en la Feria Jugo y ahora están suspendidas, tratamos de todo hacerlo a través de online. Yo estoy en la Feria Digital, de la Costa, trato de mi página de Facebook, de Instagram, por suerte se vende bien, la gente sabe lo que se lleva, se inclina mucho porque, por ejemplo, yo tengo los pulpos que son de apego, que son para los bebés que están en incubadora, los bebés recién nacidos, muchas de las que están embarazadas lo llevan para ellas, o incluso lo llevan para otras. Yo tengo página de Facebook, está la Feria Digital, que se busca Feria Digital, y ya te aparece ahí todos los artesanos que publicitaron sus productos. Después yo tengo la página del Facebook, que es Marigumi, me hicieron hacer hasta loros de mascota, de todo. Y siempre igual, algo diferente le agrego, pero no para más feo, sino para más lindo, para darle un toque, un toque más que la gente lo mire y diga ¡Oh, qué le gusta!